Viedma recibió también a los deportistas que disputarán las finales de atletismo y natación para los chicos con discapacidad de los Juegos de Río Negro 2016. El acto contó con la presencia de los atletas paraolímpicos rionegrinos que estuvieron en Río de Janeiro. La barilochense Karina Loyola, Nicolás Aravena, de Allen, y Hernán Urra, ganador de una medalla de plata, se dieron cita para poder compartir una ceremonia muy especial para los deportistas. Es importante laburar con profes, que te sientas cómodo, porque esto es como todos los trabajos. Hay profes Piola y hay tipos que no les interesa mucho laburar, así que la verdad es que con ellos nos llevamos muy bien y con Laura hace 11 años que está en la escuela, así que yo me he enganchado un poco con el laburo de ella y creo que se hace muy llevadero y los chicos obviamente que les entusiasme responden. Los chicos con muchas ganas ya de ir a la pista seguramente. Sí, por ahora están bastante tranquilos, pero cuando empiezan a ver al resto creo que se van enganchando y aparte toda esa movida de comer todos juntos o esto, creo que le hace muy bien. Y hay que disfrutarlo, ¿no? ¿En qué competís, Frank? En atletismo sería el lanzamiento de bala y, bueno, correr 100 metros. ¿Y cómo venís preparado? ¿Bien? Bien, bien. Estamos con muchas ansias, como todos chicos, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos experiencia y, bueno, hay que dar lo mejor. Obviamente es para disfrutarlo, si perder no importa, es para disfrutarlo, pasarla bien. Y compartieron todos los compañeros. Es muy importante porque son las bases donde nosotros comenzamos y donde Hernán y Nico salieron de estos Juegos Rionegrinos. Comenzó hace más de 10 años y participaron, mientras tuvieron la edad, en todos los años que hubo competencia. Vinieron cuando comenzó allá, primero se competía en Bariloche y después empezamos acá en Viedma. Así que, bueno, hoy venir y que tengan su reconocimiento donde ellos comenzaron es muy importante. Y muy lindo también para que los chicos lo conozcan y vean que cuando se puede entrenar, sí se puede llegar al alto rendimiento, como llegaron los tres chicos que están hoy acá, ¿no? Un orgullo poder estar hoy acá. Si bien nunca participé en un Juegos Rionegrinos, porque, bueno, fue que me encontraron tarde quizás. Pero, bueno, la verdad que muy contenta de poder representar a Rionegrinos. Bueno, en mi casa Bariloche también, la verdad que un orgullo muy grande, junto a los chicos que también fueron de Cinco Saltos y de ayer, ¿no? Yo nací acá en los Juegos Rionegrinos, así que, no, muy contento. Y, bueno, presentar a la Argentina más allá, para todos chicos, para mí es un sueño, así que, no, muy contento. ¿Cuál es el mensaje que les darías vos hoy a los chicos? Que bueno, que las medallas se ganan día a día, es lo que me dice mi técnico, que las medallas se ganan día a día en cada entrenamiento. Que le den para adelante en todo lo que es deporte, que busquen hacer deporte, que la verdad que, bueno, lo que tiene el atletismo, que es tan amplio en disciplinas, que busquen, porque la verdad que se puede, no es imposible, y, bueno, que sigan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!